Primera fecha del Rotax Max Challenge, una nueva categoría, nuevos motores para karts, una nueva opción, motores más parejos y un campeonato con muchos premios para competir en el sudamericano y también en el mundial. Si hay que resaltarla para los niños, sea voluntaria o involuntariamente, automáticamente tiene una penalización, según lo que dice acá, de 10 posiciones. ¿Llamada de tensión? No, llamada de tensión si es que no saca ventaja. Si es que lo toca y no consigue ninguna ventaja, es advertencia. Pero si a raíz de ese toque consigue pasar o hace que el otro pierda la línea, automáticamente tiene 10 posiciones. Entonces ya no existe toque de carrera. Si el hecho de tocar genera una ventaja, automáticamente tiene 10 posiciones para atrás. La categoría Micro Max de 7 a 11 años. En esta categoría, el vencedor de las tres mangas sería Eduardo Espejo, llevándose la fecha, segundo Edgardo Gereda y tercero Rafael Modenessi. También participaron Daniel Ory con problemas en el motor y Rodrigo Sánchez. En general, yo lo pasé por adentro. Porque cuando él regresó me tocó acá. Y él dice que yo me abrí y me tocó acá. Claro. Buenas carreras, Dani. Muy buenas pasadas. Un día yo lo vi a mi papá correr. Entonces mi papá no quería que sea hombre, pero yo nací una mujer, que era yo. Y entonces yo lo vi a mi papá correr. Y entonces me gustó. Si tu motor se va a lograr, ¿por qué? Otra vuelta. Todo el rato estaba fallando mi motor. Muy satisfecho. Me está gustando mucho el ROTAX. Es muy práctico y además es otro tipo de manejo que el IAME, ¿no? Es más progresivo. Y tienes que, o sea, en el IAME, tú frenas y aceleras el toque, pero acá en el ROTAX tienes que acelerar progresivamente porque si no se te aguanta. Y eso te hace aprender un montón, ¿no? Algunos están tristes porque no le ha ido tan bien. En la primera han quedado primero. En la segunda, segundos. Y en esta, último. No sé por qué. La verdad. Pues estuvo muy competitivo, en verdad. Yo siempre he querido estar en el primer puesto. Y además es la fecha ROTAX, ¿no? Y es la primera. Y estoy mucho satisfecho con el logro. Y espero seguir así en las siguientes fechas, ¿no? Bueno, también ha habido mucha competencia. He luchado mucho por este puesto con Rafael Modenesi. Y también lo considero él como un guantiloto. También lo he mojado un montón cuando estaba en el podio conmigo. Y me pareció muy interesante la carrera. Y la primera manga también fue una de las más difíciles que he tenido. Y ahora vamos con la categoría Master Max. Para mayores de 32 años. En esta categoría, Rafael Dávila dominó las tres series con una amplia ventaja. Y el tercer lugar fue muy peleado. Y al final logra César Oré esa posición. Y tercero, Raúl Fosca, que tuvo algunos problemas al principio. Pero fue agarrando ritmo. Llevándose así la tercera ubicación del podio. La tercera ubicación del podio. La tercera ubicación del podio. Con el que campeón el año pasado en Master, lo desempolvado, lo metió a la pista, ahí está, en la carrita corriendo, no sé qué le dar por vencido. Fue campeón con Martín Delgado, en la Yamaha 100, fue campeón con el año pasado en Master, y este año en el final está la campeón, ahora en la Rotax. El carro no quiere morir. Bueno, tuve un accidente fuerte, uno de los más fuertes de toda mi historia deportiva. No me ha pasado nada grave, estoy bastante bien. Pero, fue una falla de la máquina, se quedó absolutamente sin frenos, estaba más de 120 por hora en esa curva, y no frenó, no frenó y me fui de frente. Y la verdad que perdí el conocimiento, como te digo, estoy bastante bien para un tremendo golpe que he venido. Toda mi vida me he roto de todo, así que esto es algo más que ha pasado. Hace tiempo que no me ha sentado así, pero bueno, estoy bastante bien. Gracias a Dios, estoy bastante bien. Sacá, foto, parte, sacá. Y en la categoría de fondo. Mundi-Loyer clasificaba primero. Y en la primera serie Diego Ferro se posicionaba adelante rápidamente, y después de este accidente, muchos perderían la chance de pelear la punta. Esto también me ayudó a llevarme la primera serie en la categoría Señor B, una subcategoría que han hecho para la gente como yo, que todavía no es muy experimentada en Karts. Al final de las tres series, Mundi-Loyer sería el vencedor principal. Diego Ferro se posicionaría segundo, y Roberto Berenson en tercer lugar. En la señor B, yo me llevaría el triunfo, segundo Alonso Alfaro, y tercero Luis Fernando de Col. Este es un toque de Alonso Alfaro. Y ahí le di a Mateo Delgado, disculpa nuevamente. Tanta experiencia. Y ahí Mundi-Loyer que se le va al carro acostado y pierde esa última serie. Y aquí se va a definir con Diego Ferro. Con esta ganaba la fecha. Pero miren lo que pasa aquí. Entra por dentro. Fluker. Y se le baja la llanta a Diego Ferro y Mundi-Loyer lo logra superar al final. Y con eso se lleva la fecha. Muy emocionante esta primera fecha del campeonato Rotax Max Challenge. Después me han descalificado por quitarme para poner la cadena. Se sale la cadena y me quita los golpes a poner. Bueno, me fue demasiado bien. Porque es primero, pero un poco de suerte. Un choque un poco fuerte al principio. Ahí se fueron como cinco. Y después los dos que venían arriba mío también se fueron quedando por accidentes. Me la encontré. Pero bueno, primera victoria, primera carrera. ¿Quién más se puede pedir? Cuarto, Raúl Podorese. Bueno, muy agradecido por el partido. Gracias a todos, las cosas se dieron. Pudimos agarrar el primer puesto en la primera vuelta y no lo soltamos. Muy agradecido con Sparco, Rally Más Circuit y La Chutana. Muchas gracias a todos y los espero el próximo año con el Sudamericano. Gracias a Salvador Richi por todo su apoyo. Muy interesante la carrera. Es un motor nuevo. Recién lo estamos entendiendo. Tuvimos un poco de mala suerte en la partida de la primera manga. Y en la segunda manga se nos salió la cadena. Pero en esta tercera manga hemos llegado segundos ya contentos. Y esperamos tener un mejor resultado para la próxima fecha. Diego Bustinza. Hola. Gracias, güey. Vamos a ganar las tres mangas. Hemos hecho la pool. Así que puntaje perfecto y carrera ganada. Debut en la categoría con triunfo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedes pedir? Nada, más oficiadores. No, sí. Agradecer a mis oficiadores, a Likimuel y Ferush. Nada, contentos. Hoy día ha sido un buen día. Estábamos rápidos desde la mañana. Clasificamos segundos. Perdón, clasificamos primeros. La primera manga la logramos ganar. La segunda quedamos segundos. Estábamos rápidos detrás de Diego Ferro, que hizo una muy buena carrera también. Lamentablemente en la última manga creo que él tuvo un despiste y él tuvo un accidente con alguien. Se le bajó la llanta. Lo pude pasar y por puntos nos hicimos en la fecha. Bueno, la verdad es que no teníamos muchas expectativas para esa fecha porque no tenía mucha experiencia. No hemos practicado mucho tampoco, pero felizmente hicieron las cosas. Tuve mucha suerte en la primera serie donde hubo un accidente y pude ganarla. Y en las otras ahí fui mejorando y mejorando. Y me alcanzó para llevarme en primer lugar. Así que a seguir entrenando. Estavos físicos también falta. Y a ver si estamos ahí para luchar las siguientes fechas. A ver si no damos otra copita. A ver si no damos otra copita.